Música Vamos ahora con nuestra compañera Mónica que tiene nuestra primera invitada de hoy. Hola, buenos días a Clara, una especialista rusa, bienvenida, además hermosa, porque facciones rusas no hay mucho, ya luego me explicarás, ¿no? Pues bienvenida, quería que pusiéramos a los espectadores un poco, antes de hablar de la hermosa misión de vida que ejerces, me gustaría que le explicaras un poco a los televidentes quién es a Clara y cómo llegó a este camino espiritual. Buenos días, muchas gracias. Bueno, explico un poco, porque puede ser un poco chocante ver una oriental y diciendo que es de Rusia, pero como sabemos Rusia es muy grande, entonces hay de todo. Yo procedo del pueblo, se llama Kalmiki, y nuestros antepasados eran mongoles, o sea, del este de Mongolia. Entonces, en su tiempo, estaban formando parte del ejército de Chinggis Khan. Luego, por razones de aquel entonces, nuestro pueblo se separó al caer el gran imperio de Chinggis Khan, nuestro pueblo se separó y fueron, como eran nómadas, fueron a buscar otros pastos, otras tierras, más tranquilas, a lo mejor, más cómodas. Y se separaron en las estepas del Volga Bajo, donde el Volga desemboca en el mar Caspio. Y desde entonces, bueno, quedamos ahí ofreciendo a Rusia a proteger sus fronteras sureñas. Qué interesante. Ya, y desde entonces ya llevamos ahí como 400 años. Nuestra república es un caso único de ser un territorio budista, porque estamos ya en territorio Europa, Europa oeste. Vale. Es perfecto que hayas explicado eso, porque luego nos vas a hablar, creo que un poco bastante del budismo, ¿no? Que fue una de tus raíces. Pues me gustaría que explicaras un poco a los televidentes por qué Saglara elige este camino de crecimiento personal. ¿Qué pasó en Saglara para entrar en todo esto, no? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Quién eres? Como mujer, ¿qué cosquilleo interior tuviste? Bueno, la verdad, así, por decir así, que alguien me pusiera en el camino de desarrollo, no ha sido. Siempre era bastante lo que se llaman a los niños inquieta, en plan de, hacía preguntas, todavía me encanta hacer preguntas. Siempre intentaba saber el porqué de las cosas, o sea, llegar a las raíces. Y gracias a mi madre, mamá, te quiero mucho, la que me introdujo de verdad, verdaderamente, perdón, al budismo, me iba a, me iba guiando cuando estaba perdida, cuando me encontraba de mal humor, cuando estaba en depresiones. Además era bastante hermoso porque ya tú habías venido a vivirte a Madrid, o sea, a España. Sí, a España, de hecho, es también otra historia porque a España no vine a buscar dinero, a buscar otra vida, porque en Rusia yo trabajaba, yo también soy periodista, en Rusia, antes de venir a España, yo trabajaba de periodista, igual en la televisión. No sé por qué, cuando me llamó mi amiga y me dijo, ¿quieres venir a España? Dije, vale. Y ocurrió todo así, yo no sé, hasta hace poco, hasta hace poco, sí, no sabía por qué, no sabía por qué vine a España. Pero a lo largo de este camino, de alegrías y decepciones, de felicidades y no tan felicidades, comprendí la misión de mi vida. De hecho, lo llamo el propósito de nacimiento. Porque nosotros, cada uno nacemos a la tierra no para sufrir, sino para cumplir alguna misión. Tenemos un propósito. Entonces, lo que hemos de hacer, cada uno con nuestra vida, es descubrir este propósito, ¿vale? Para aprender, aprender lo que... O sea, que digamos que tú viniste a España y has descubierto realmente cuál es tu misión de vida. Sí, la llamo... Tengo tres, como niño, tres patrias. Descubiertas, ¿no? Una patria donde he nacido, son mis raíces, es Kalmukia. Otra patria es Rusia. También estoy muy orgullosa de estar... de ser rusa. Sí, 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 porque es un país grande, potente y muy... tiene mucho potencial. Fuerte, mucha energía. Y mi otra patria es España. En España nació mi yo interior. Por eso yo a España la quiero igual que a mis otras dos patrias. Vale. Por tanto, estoy aquí... Maravillosa, Clara, tenerte a ti, porque irradias una energía muy, muy, muy bonita, hermosa y eso es lo que quiero que sientan los televidentes al sentirte a ti, ¿no? No solo porque te hayas venido a España, tú has encontrado tu yo, has encontrado tu yo porque eres un ser especial. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco qué haces en tu centro, qué realmente es lo que hace tu centro, dónde lo tienes ubicado, cuáles son las disciplinas que allí se practican, cómo son tus terapias. Entonces, que por lo que hemos... me estás explicando, vienen del origen oriental, que tiene que estar relacionado también con el budismo. Entonces, me gustaría que explicaras un poco cómo va, qué es la esencia de tu terapia. El centro, bueno, lo llamo Escuela Autunzam, que desde mi idioma nativo calmico se traduce como Camino de Oro, ha nacido como resultado de todas mis búsquedas. Entonces, lo que hago es lo que he experimentado, descubrir para cada uno que descubra su propósito de nacimiento, sus habilidades, sus talentos, que los realiza en la vida y de eso se trata. Ahora mismo estoy trabajando con varios centros de la misma dirección, o sea, desarrollo personal y espiritual. Todas direcciones pueden encontrar en la página web de autunzam.com. Y el concepto del Camino de Oro de Autunzam se basa en conceptos, primero el budismo, el camino medio del budismo, luego... Perdona que te interrumpa, Saglara, pero pudieras hacer una breve explicación de lo que es el budismo, muy breve, porque habrá gente que nos está escuchando y no sepan lo que es el budismo. Vale, el budismo es más bien una filosofía de vida, vale, entonces es como si lo miras desde un ángulo correcto, es como instrucción para vivir bien, digamos, ¿no? Al igual que la Biblia, si a la Biblia la miras desde un ángulo adecuado, también puedes encontrar una instrucción para vivir bien, sin sufrimientos, con alegría, feliz, etc. Pero bueno, digamos que la raíz para terminar con esta introducción del budismo es que es el creer en tu propia mente, ¿no? El budismo dice que nosotros dentro tenemos el dios, somos una parte de este dios. Es un poco difícil de explicar, pero supongamos que esta agua, ¿no? Y aquí tenemos, no sé, otro recipiente que está conectado con este vaso. Entonces, el agua de este vaso, el agua de este recipiente, será el mismo agua, ¿vale? Lo mismo ocurre con nosotros, hay dios, no sabemos cómo es, no tenemos la imagen, ¿vale? Y nosotros, cada uno es un recipiente donde habita este dios. El agua de este vaso, el agua de este vaso, el agua de este vaso, es un recipiente donde habita este dios.